El huracán Beryl tocará tierra en México como huracán categoría 2 en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, entre las localidades de Chacmol y Pajaritos, Quintana Roo. La noche del jueves o en los primeros minutos del viernes 5 de julio del 2024, informó Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. En conferencia de prensa, explicó que a las 15 horas de este miércoles, el centro del huracán Beryl se localizaba a 100 kilómetros del oeste-suroeste de Kingston, Jamaica, y a 1,050 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Precisó que este fenómeno meteorológico es considerado un huracán prematuro. Se prevé que el huracán Beryl, de continuar moviéndose al oeste-noroeste, toque tierra como un huracán de categoría 2, con vientos de 154 a 177 kilómetros por hora, durante el jueves por la noche o madrugada del viernes, sobre la porción centro-norte del estado de Quintana Roo. Su centro se localizará en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, entre las localidades de Chacmol y Pajaritos. El semicírculo peligroso, en cuanto a lluvias y vientos fuertes del sistema, se espera que cubra la parte centro-norte de Quintana Roo, norte de Campeche y todo el estado de Yucatán. Para el día viernes, se espera que Beryl cruce la porción centro de la península de Yucatán para ingresar por la noche del viernes al sur del Golfo de México, frente a las costas de Campeche, como una tormenta tropical con vientos de 63 a 119 kilómetros por hora, donde permanecerá el sábado y domingo con una trayectoria hacia las costas de Tamaulipas. Se pronostica que durante el día domingo Beryl se intensifique nuevamente a un huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, frente a las costas de Tamaulipas. Su segundo impacto se espera que sea el domingo por la noche o madrugada de lunes en la costa centro-norte de Tamaulipas, entre los municipios de Soto de la Marina y Matamoros. La coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional indicó que del 3 al 8 de julio se esperan lluvias acumuladas en los estados de Tamaulipas de 300 a 350 milímetros y en Tabasco de 100 a 150 milímetros, provocados por este fenómeno meteorológico. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.